¡Muy buenas tardes, Chile! ¡Buenas tardes a todo el mundo que está sintonizando con nosotros! ¡Un pesito gigante para toda la gente que está viéndonos en este momento! ¡Comenzó la fiesta juvenil de la tarde! ¡Comenzó Ringo, su programa! ¡Acá se vive el verano con un concurso que vamos a partir en la piscina que está estupendo! Es el Sabuzón Preguntón, porque hay una competencia en juego, hay pasajes a Brasil y los chicos se la tienen que jugar con todos. Así que, primera pregunta, ¿ya está listo el participante? ¿Quién decía la frase? ¿Uno para todos, todos para uno, Pancho? ¡Los tres mosqueteros! ¡Excelente, Pancito! Recuerden que son cinco preguntas. ¿Lago navegable más alto de Sudamérica? El... Creo... No. ¡Vamos, Pancito! ¡Creo que es Tinticaca! ¡Muy bien, Pancito! ¡Es el lago Tinticaca! ¡Vale! ¡Tercera pregunta! ¡Protagonista de la película Rocky! ¿Cómo? ¡Protagonista de la película Rocky! ¡Silvese Salón! ¡Silvese Salón! ¡Muy bien, Pancito! ¿Qué partida se tomaba el zapulín para ticarse? ¡La Chiquitolina! ¡Muy bien, Pancho! ¡Está muy aplicado! ¡Se sumó toda! A ver, el último gentilicio de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Lo... o... ¡Es fácil esa, Pancho! ¡No, es súper fácil! ¡Dale la última! ¡No, le doy el chance a las mujeres! ¡A las mujeres! ¡Se apusó! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las... ¡Patito al agua! ¡Pobre Pancito! ¡Las dijo todas bien! ¡Y la última falló! ¡Pero son cuatro puntos para los hombres! ¡Van cuatro a cero! ¡Está subiendo una mujer! ¡Quién es la primer chica que se va a someter al zapuja! ¡Pobre Pancito! ¡Ahora están las mujeres! ¡Ahí va subiendo Natalie! ¡Ojo que en un ratito, chicos! ¡Tenemos a Carol Dance de Villa del Mar! ¡Con todo lo que está pasando! ¡Con todas las primicias! ¡Ahí está Natalie! ¡Está que lista! ¡Nathy! ¡Prepará! ¡Un gesto de que no tiene susto! ¡Está lista! ¡Vamos! ¡Siguiente pregunta! ¿De qué color es la lengua de las jirafas? ¡Morada! ¡Qué rara esa pregunta! ¡Es negra! ¡Ya! ¡Uno! ¡Chapuzón a las dos! ¡Chapuzón a las... ¡Tres! ¡Tres! ¡Nathy! ¡Uh! ¡Se va a dos! ¡Oh! ¡Pobrecita! ¡Tenemos repetición! ¡Tenemos cámara 103! ¡A ver! ¡Hay repetición! ¡Ay! 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 ¡Atento! 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 ¡Mira esa cara a la nadie! ¡Pobrecita! ¡Las chicas se preparan! ¡Se peinan! ¡Se ponen divinas! ¡Y le hacen esto! ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, vale la pena. ¡Esto es por pasajes a Brasil! ¡Así que hay que jugársela ahí! ¡Tengo puntos! ¡Ole, pochola! ¡Ole, pochola! ¡Papá abajo! ¡Es por los primeros 100 puntos del día! ¡Vamos, Iván! ¡Están listos! ¡Estupendo! ¿Cuál es el oficio de Mario Bros? ¡Lincio! ¡No, no! ¡Lincio! 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 Está bien, se salva, se salva, Iván. Seguimos con la siguiente. ¿En qué año fue noticia de la muerte de la IBB? Espérame. Espérate. En... ¡Noventa y... ¡Noventa y... ¡Noventa y... ¡Noventa y seis! Si no me equivoco. ¡Mil doscientos noventa y siete! ¡Razo por un año! ¡Iván Cabrera! ¡Sapuzón a la una! ¡Sapuzón a las dos! ¡Patito a la bola! ¡Tres! ¡Ay! ¡Me mojo a mí! ¿Tenemos también repetición o no? ¡No hay repetición porque fue pop en la tirada de Iván Cabrera! ¡Fue orgullo! Está bien, Iván Cabrera. Tenemos otra chica que suba el Saladán y lista. A jugársela por su equipo. Se quiere ir a Brasil también. Quiere los primeros cien puntos del día. Así que está subiendo con toda la actitud. Nosotros estamos llenos de preguntas para ella. Dani, la pregunta para ti es la siguiente. Atención. ¿Qué integrante de los huachiturros lleva por apodo el diminutivo de un gentilicio? ¿Qué integrante de los huachiturros lleva por apodo el diminutivo de un gentilicio? ¡El rey! ¡El rey! ¡No! ¡Como el rey! ¡El polaquito! ¡Uno! ¡Dos! ¡Sapuzón! ¡Dani! ¡Ay! ¡Se fue! ¡Vamos! ¡Vamos con otro hombre! ¡Fácil a la bali! ¡Está heladita! ¡Está heladita! ¡Pero hace mucho calor! ¡Así que estupendo! ¡Pero cómo! ¡Wil! ¡Se ensayó Wil con la bali! ¡Ahí está! ¡Elfi! ¡Mira, Elfi, por favor! ¡Aprenden el traje de baño! ¡Los colores! ¡Porque realmente esto es moda! ¡Esto es estilo en traje de baño! ¡No la moda europea! ¡Elfi! ¡Tu pregunta es la siguiente! ¡Resuelva la siguiente operación matemática! ¡Seis más siete por dos es igual a... ¡Seis más siete por dos es igual a... ¡Trece! ¡No! ¡No, tres, 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 tres! ¡No, menos! ¡Es vejiseis! ¡A la una! ¡A la dos! ¡No, pegas de quince, yo! ¡Tunami! ¡Muy, Elfi, por el sillito! ¡Que salga! ¡Ese traje de baño no le ayuda a nada! ¡Tiene como dos litros de agua encima y no lo paga! ¡Vamos con otra niña, Sarenita, dispuesta! ¡Con su color fluo estupendo! ¡Mira cómo lo dice su hijiti! ¡Y con cara el susto, por supuesto! ¡Arenita, estamos listos, ¿no? ¡Casi, casi, casi! ¡También se le quiere ir a la sillita! ¡También se la va a jugar por los 100 primeros puntos del día! ¡Arenita, atención! ¿En qué personaje está basada la película Violeta se fue a los cielos? ¿Violeta se fue a los cielos? ¡¿Cómo? ¡No, pero, Arenita! ¡Eh, qué te odio! ¡Esta pregunta no la puede errar! ¡No! ¡A la otra, Arenita! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Arenita al agua! ¡A las tres! ¡Ay, Arenita! ¡Pobrecita! ¡Otra chica que también estaba arreglada impecable para lucirse hoy día! ¡Y se empapó! ¡Vamos! ¡Se le entró agua al oído, parece, Tati! ¡Vamos, chica, que se puede! ¡Hasta el momento! ¡Van arriba los hombres! ¡Está subiendo Damián con su rulo estupendo, que cuando se le moja le llegan hasta la cintura! ¡Damián, ¿estás listo? ¡Estupendo! La pregunta para ti es la siguiente. ¿En qué país se celebró el Mundial de Fútbol de 1998? ¡Uh, Alemania! ¡No, era Francia! ¡No, mentira! ¡No! ¡Era Francia! ¡A la una! ¡Me entendieron! ¡Rulos al agua a las dos! ¡Rulos al agua a las tres! ¡Ay! ¡Excelente! ¡Salga Damián, pobrecito! ¿Cómo estaba eso? ¿Cómo estaba? ¿El borrazo o el tapuzón? ¡Las dos cosas! El tapuzón rico, el borrazo malo. ¡Excelente! ¡Vamos a estar a Carlita acá, se nos prepara! Esta mujer se la juega siempre. Se la juega con todo. ¡Ella también! ¡Y si se quiere ganar los pasajes! ¡Carlita está subiendo al chocuzón preguntón! ¡Está dispuesta a contestar todo! ¡Dice que subió! ¡Dice que se lo sabe todo! ¡A ver, Carlita! ¿Estás lista? ¿Cuál es la capital de Colombia, Carlita? ¡No, no, no! ¡Es Colombia! ¡Quino! ¡Eh! ¡Ay! ¡Quino! ¡Más corta América! ¡Más corta América! ¡Eso está, Carlita! ¡Vamos a la una! ¡Al agua! ¡A las dos! ¡Al agua! ¡A las tres! ¡Pero al agua! ¡Todo al agua! ¡Carlita! ¡Ay, su peso! ¡Para el calor! ¡Qué rico, Carla! ¡Pero al agua! ¡Carje de baño! ¡Increíble! ¡Bella! ¡No me abrace! ¡Vamos a seguir! ¿Quién va? 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 La pregunta para ti es la siguiente ¿Qué significa bathroom en inglés? Baño Baño, por supuesto ¿Qué número tiene el error más común que nos encontramos al navegar por internet? Eh... Alcanzó a las tres Parece que estaba pensando mucho ¡Fastos! ¡Vamos con las chicas ahora! ¿Quién es la siguiente? Van arriba a los hombres ¡Ah! Obviamente está la escalera puesta ahí Recordemos que en un rato se viene Carol Dances de Viña del Mar Con todo lo que está pasando en la ciudad bella de Viña Que por cierto, estaba difícil Yo no me quería venir, lo puedo decir ¿Me quieren para allá? 6-0 Van arriba los hombres Así que Carlita, dispuesta con todo ¿Va a responder bien? ¿Sí o no? ¿Tienes fe? Oye Marino, déjame decir Vamos, Carlita La pregunta para ti es la siguiente ¿Quién describió la metamorfosis? ¿Quién describió la metamorfosis? ¡Eh, eh! ¿Qué pago él es? ¿Picasso? ¿Ven la ignorancia? ¿Quién fue? ¿Fue? ¿Lo dijo o no lo dijo? ¡No, no lo dijo! ¡Tres! ¡No lo dijo! ¡A la huella! ¡Fue Kafka! ¡Era Kafka, Carlita! ¡Vamos con la siguiente! ¿Quién sube? ¡Potro! ¡El caballito del mar! Que este juego ya lo tiene, pero... Impresionante en este dominado Porque lo que pasa que Iván es un hombre culto Ya lo sabemos Ahora lo vamos a poner a prueba nuevamente A ver si responde bien Ivancito, Ivancita ¡Atención! Se viene tu pregunta y dice lo siguiente Modelo chilena que estuvo a punto de casarse con Iván Zamorano en el 2004 ¡Qué fácil! ¿Qué en Italarraín? María Eugenia Larraín ¿Cuál es el desierto más seco del mundo, Iván? Atacama Al de Atacama Estupendo ¿En qué continente está Irak, Iván? Medio Oriente Asia Era Asia A la una A las dos Y a las... Tres, Iván Agua, qué delicia el agua con ese calón Mira cómo te brillan los músculos con el agua, Iván Cabrera Vamos con... Arenita Arenita lista, dispuesta, está rica el agua parece, eh Sale con cara de satisfacción los chicos Completa el refrán, Arenita Atenta, atenta, haciendo memoria A buen entendedor Pocas palabras Pocas palabras, qué buen refrán Me encanta ese refrán La siguiente dice así ¿Qué pintor español fue el padre del surrealismo y llevaba un bigote largo y encorvado? Eh... Surrealismo ¿Quién es, Arenita? ¿Quién es? ¿Dalí? ¿Quién es? ¿Dalí? ¿Dalí? Sí, lo dijiste bien Muy bien, te salvaste La siguiente pregunta para ti ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! Claro, fue soplada ¡No! ¿Qué hacemos? ¿La tiramos al agua? ¡Al agua! ¡Al agua, pato, entonces! Arenita, la una A las dos Y se moja a las tres ¡Oh! Muy bien, Arenita Eso pasa por soplar Chicos, recuerden que perjudican a su equipo si soplan Vamos Tenemos un hombre Tenemos un macho recio que se sube ahora ¡Ay! Se acusó Preguntón de cinco Así se vive el verano Con los mejores concursos Que te refrescan a ti en tu pantalla Y recuerda que tenemos a Carol Dances de Viña En un ratito más No te lo puedes perder Está listo Elfi Guarda Reforzando por favor Todos los soportes de la estructura Elfi ¿Está preparado? Dice lo siguiente Esposa de Mar González Que ganó una temporada del estelar Del estelar en Fioré de Baile ¿Ivan la conoce bien? ¡Va una primera! ¡Va una primera! ¡Va una primera! ¡Excelente! ¿Cómo es eso de que Ivan la conoce bien? ¡Vamos! Tipo de rayos que afectaron a David Banner Y que lo convirtieron en Hulk ¡Va! Y no le escucho bien porque tengo el oído tapado Tipo de rayos que afectaron a David Banner Y que lo convirtieron en Hulk Tipo de rayos que afectaron a David Banner ¡Egi! ¡Egi! ¡No! ¡Es rayos gamma! Rayos gamma Así que ¡Al agua! ¡No, no, no! ¡Tsunami a la una! ¡Pete! ¡Negociamos! ¡Negociamos! ¡Tsunami a la dos! ¡Tsunami a las tres! ¡Ay! ¡Se acaba de mojar! ¡Completo! ¡Sin edición completa! ¡Todo lo de estudio! ¡Prensa! ¡Está empapado! ¡No! ¡No puedes seguirme! ¡No puedes seguirme! ¡No puedes seguirme! ¡No puedes seguirme! ¡Vamos! ¡Tenemos mujeres o no! ¡Vaya Nati! ¡Mira qué bella Nati! ¡Siempre se arregla tanto! ¡Ya es como tan subvenida! ¡Me encanta Nati a mí! ¡Pero ahora vas a estar en papá! ¡Así que todo un encanto! ¡Se va a morir en un segundo! ¡Dice lo siguiente tu pregunta! Nati ¡Mucha atención! ¡Nacionalidad de Roger Federer! ¿De qué? ¡Nacionalidad de Roger Federer! ¡Español! ¡Español! ¿Cómo? ¡Español! ¡No Nati! ¡Es suizo! ¡Nathalie a la una al agua! ¡A las dos al agua! ¡A las tres! ¡Bajo al agua! ¡Oh Nati! ¡Qué rico! ¡Eso putón! ¡Eso es refrescante con ganas! ¡Y encima! ¡Con esto! ¡Por soplar van a su compañera! ¡Dice que no! ¡Dejen de soplar chicas! ¡Y encima no soplen mal! ¡Vamos! ¡¿Quién va a subir? ¡Nuestro amigo! ¡Damián! ¡Está subiendo! ¡Van hombres, nueve mujeres, uno! ¡Recuerda que estamos compitiendo por pasajes a Brasil! ¡Está bien arriba! ¡La pregunta para ti es la siguiente! ¿De qué país es el escritor Alberto Fouquet? ¡Eh! Obvio, pero está facilísima. Él es de un país cuyo nombre, ya va, cuyo nombre se denomina... ¡Vamos, Damián! ¡Vamos, Damián! ¡Vamos, Damián! ¡Uruguay! ¡No, que mentiroso! ¡Por Samuyent! ¡Por Samuyent! ¡No, ya va! ¡Es sileno! ¡No, es sileno! ¡Obvio! ¡Es obvio, dice! ¡Al agua a la una! ¡Samuyent! ¡A las dos! ¡Samuyent! ¡No, a las tres al agua! ¡Es superdo! ¡Mira! 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 ¡Por favor, Damián! ¡Mete no a la cabeza y repite esa salida así! ¡Por favor! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué excelente! Esa es la actitud que tiene que tener este buzón preguntón. Vamos, con la siguiente pregunta. Va subiendo Dani. Van ganando hasta ahora los hombres. Dani, ¿estás lista? Está acá, está acá, está lista. Está subiendo. La pregunta para ti es la siguiente. ¿En qué región se encuentran mejillones, Dani? Está fácil. Dale, Dani. Vamos, vamos, vamos. En Alto Fagasta, muy bien. ¿Estás bien? Excelente, pero ¿qué región? ¿Qué región es? Dale, Dani. Tiempo, tiempo, tiempo. ¿Cuál dijo? No, tiempo. A la una. Dani, a las dos. A las tres, al agua. Submarino dice lo siguiente. La siguiente pregunta la podemos leer. ¿Está listo, Pancito? Vamos a seguir jugando en este buzón que está increíble. Pero antes. Pero antes. ¡Gracias!